Querido hermano, querida hermana ¿Cuántos quieren recibir algo especial de Dios en este momento? Diga, yo quiero algo especial de Dios Mire, la celebración anual de los grupos de crecimiento es tan importante Tan importante Porque usted y yo venimos aquí con gratitud Y todo aquel que es agradecido, escuchá Todo aquel que es agradecido Las gracias, dar las gracias, ser agradecido es como tener una llave Tener una llave, ¿sabe para qué? Para que se abra un tesoro Una llave para que se abra un tesoro Y hermano, en esta tarde aquí se está abriendo un tesoro para su vida Porque usted vino a dar gracias, diga, vengo a dar gracias A ver, grítelo, vengo a dar gracias Dígalo con fuerza, vengo a dar gracias a Dios Vengo a dar gracias a Dios Hemos pasado un año precioso Hemos transitado el camino juntos Muchísimas cosas seguramente serían dignas de ser comentadas Pudiéramos hacer un relato de un montón de cosas que Dios hizo en medio de nosotros Por eso es que alabamos su nombre Por cada grupo de crecimiento Por cada familia Familia, familia que Que fue fiel Recién charlaba con alguien Que me dice Este año Escucha Escucha Me dice Este año Este año cumplimos 26 años de tener nuestro grupo de crecimiento funcionando Había tantas cosas para mencionar, para decir De personas aquí muy fieles A través de muchos años Manteniendo la puerta de su casa abierta Para la bendición de la gente Y especialmente para retener La bendición en su hogar Podemos decir que Dios ha sido tan bueno Y sé que muchos de ustedes También se fueron añadiendo Aún en el transcurso de este año Muchos de ustedes abrieron sus casas como nuevo grupo de crecimiento Me gustaría saber A ver, si usted abrió su casa este año Si este año usted abrió su casa como grupo de crecimiento Me gustaría que levante la mano y la agite un poquito Así yo me doy cuenta Ahí está, ve mucha gente Ahí están agitando sus manos Que Dios los bendiga a los que abrieron sus casas en este año Han dado comienzo a cosas mejores Su hogar está cambiando Hay una riqueza de Dios preparada ¿Pero usted quiere más? ¿Cuántos dicen yo quiero más? Déjeme mostrarle alguna historia que la escritura nos entrega ¿Sabe que Dios es muy generoso? Un episodio relatado en la Biblia Un episodio relatado en la Biblia Que nos cuenta sobre un hombre llamado Abraham Abraham Y el episodio que nos cuenta es muy singular Porque Y esto está en el capítulo 14 del libro del Génesis Yo se lo voy a relatar brevemente La historia es que Él tenía una familia Su esposa Tenía un sobrino El sobrino se casó Formó su propia familia Y se fue lejos de la casa de Abraham Y eso es algo que Tenemos que estar dispuestos a que nuestros hijos Y para Abraham Su sobrino llamado Lot Era como un hijo Él lo había adoptado Y es cierto que hay una transición Hay un momento difícil de transición Cuando nuestros hijos Se van del nido Para formar sus propias familias La Biblia dice Por tanto dejará El hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer Y serán Una sola carne Que Dios te ayude A vos que estás formando Chicos y chicas A vos que tenés ya En tu casa Jovencitos que están pensando En encontrar su rumbo Su familia Muchos de ellos muy enamorados Esta sería una buena pregunta Así como te pregunté Quienes abrieron sus casas Esta sería una buena pregunta Pero no la voy a hacer Pero no importa La hago pero no para que me la conteste ¿Cuántos tienen en sus casas Chiquilines enamorados? Me imagino ¿Sabe que esa es una historia, no? Toda una historia ¿Cuántos conocen el texto de ¿Cuántos conocen el texto de Hechos 16, 31 Que dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa? ¿Cuántos conocen ese texto? Dígalo conmigo Cree En el Señor Jesucristo Serás salvo Tú y tu casa Y hermano amado Con esa tranquilidad Usted Está criando su familia Está viviendo su vida Está desarrollando su historia Y esa debe ser su tranquilidad Que Dios que está en el gobierno De todas las cosas Cumplirá su propósito Sobre esos muchachos Sobre esas chicas Que están anhelando Formar sus propias familias Y un buen día El sobrino Creció y fue Y formó su familia Y se fue lejos Cuando se fue lejos Escuchá Decirle que está a tu lado Presta atención Ahora no me hables Porque quiero yo Prestar atención Y sabe que cuando se fue lejos Es como la historia Famosa historia Del hijo pródigo Cuando se fue lejos Se equivocó Y vivió en medio De una sociedad Pecaminosa En una ciudad Llamada Sodoma Una ciudad Donde el pecado Era el común Denominador De las gentes Como consecuencia Del pecado Usted sabe que el pecado Siempre tiene consecuencias Es verdad Es verdad Lo que dice la Biblia Dice la Biblia La paga La consecuencia Del pecado Es Muerte Más el regalo De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Alguien diga Gloria a Dios Y sabe que Este sobrino Que era su hijo adoptivo Formó su familia Y se fue A vivir en medio De una ciudad Pecaminosa Lejos De la cobertura De Abraham Y de su esposa Sara Y cuando estaban allá El pecado Trajo como consecuencia Una guerra En esa ciudad En Sodoma La guerra Es algo terrible Hermano La guerra Es algo Terrible Porque Se cometen Los crímenes Más atroces Se Se establecen Las cosas Más horrendas En medio De situaciones Tales como una guerra Por eso Cuando alguno dice Escuche Yo a veces He oído decir A personas Que a este país Le vendría bien Una guerra Y yo le digo No sabe De qué está hablando Y es cierto Que parecería Que a los argentinos A los argentinos Y a las argentinas Diría alguien Parece que nos está faltando Un correctivo Porque somos indomables Porque somos 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 Exactamente Personas Que Nos invade La corrupción Y Y somos Permisimos Y dejamos que Que esa corrupción Avance Pero hermano Tengo una buena noticia Dios está en control De las cosas Y Dios Y Dios Tiene un pueblo Y Dios está buscando Ese pueblo Bendito pueblo Del Señor Para que sea El reservorio Para que sea La esperanza La iglesia de Dios En Cristo Esa esperanza Para este mundo Que nos rodea Pero las situaciones De guerra Son Son terribles Y sabe que allá Se entera Se entera Este hombre Llamado Abraham Y esto es lo que Que nos relata El capítulo 14 Del Génesis Que en la guerra Que había acontecido Su sobrino Su esposa Y su familia Y todos los bienes Que poseía Estaban en manos Del enemigo Escuche Cuando esa noticia Llega A oídos de Abraham Es una noticia Es una noticia Que quebranta Una noticia Que duele Pensar Que aquel Que amaba Aquel en quien Le había puesto Su esperanza A quien le había Educado desde chico Le había dado Las enseñanzas Le había hablado De Dios Le había dado Todas las riquezas Y le había Enriquecido De todas formas Ahora Estaba Prisionero Del enemigo No solamente Estaba a él Prisionero Sino toda su familia Pero además El enemigo Se había apoderado En esta situación De guerra De los bienes Que tenía Los bienes La herencia Que le había dado A ese sobrino Por eso le dije La historia Del hijo pródigo Y Abraham Entonces Enardecido Ante esta situación Mire lo que dice La Biblia Estoy citando Génesis Capítulo 14 Verso 14 Oyó Abraham Que su pariente Estaba prisionero Y armó A sus criados Los nacidos En su casa 318 Y los siguió Hasta Adán Y cayó Sobre ellos De noche Él y sus siervos Y les atacó Y les fue siguiendo Hasta Oba Al norte de Damasco Escuche Y recobró Todos los bienes Y también a Lot Su pariente Y sus bienes Y a las mujeres Y demás gente Que Dios bendiga Esta palabra Hermano amado ¿Sabe qué hizo este hombre? La Biblia dice Que armó Cuando escuchó Esta triste noticia Armó A todos los que estaban En su casa Y cuando los cuenta Dice que eran 318 Era una familia grande La de Abraham Yo no sé Cuántos componen Tu familia 318 ¿Qué te parece? Una linda familia ¿Cuánto esperan Tener una familia De 318? ¿Qué te parece? Por eso es que Siempre decimos Usted tiene que ser generoso En poner bajo el amparo De su casa A mucha gente Los grupos de crecimiento Son lugares de amparo Lugares donde hay mucha gente Que usted pudiera En el afecto En la fe En la esperanza Ponerlo bajo el amparo El resguardo De su casa Cada grupo de crecimiento Dios quiera Imaginate Tengan 318 Cada grupo de crecimiento Que asistan 318 Yo no sé Donde haríamos Esta reunión Esta convocatoria Pero no nos alcanzaría El estadio más grande De la ciudad Tal vez tendríamos Que hacerlo En dos estadios A la vez Querido hermano Dios quiere darte Abundancia La primera abundancia Es esa abundancia De familia La riqueza De tener una familia Numerosa Está la familia natural Y está la familia espiritual Todo esto está involucrado En el relato Ahora dice que Armó A los de su casa Mire Mire En ese versículo Número 14 Del Génesis 14 Dice Y armó A sus criados Los nacidos En su casa 318 Hermano amado ¿Sabe qué significa Que los armó? Le dio armas Esta es una de las cosas Que tenemos que saber Usted tiene que darle armas A sus hijos Hay padres Que creen Que son ellos Solo los que tienen que luchar Y no darle armas A los hijos Pero en realidad Usted tiene que darle armas A sus hijos Que las sepan utilizar Armas La Biblia Habla sobre las armas Sobre la armadura De Dios Y hay padres Que se sacrifican Mucho Y hacen todo Para guardar A su casa Trabajan Largas horas No comen Para que coman Sus hijos Pero no le dan Esas mismas armas A los hijos Y tengo que decirle Que usted tiene que pensar Que su casa Y aún su grupo De crecimiento Como su casa santa Está llamada A ser Un ejército De Dios Estar bien equipada Bien armada Tengo que decirle algo Aquí en este punto Usted debe armarse En el tiempo De la paz En el tiempo bueno Habrán Si pudo convocarlos De urgencia Esa noche Es porque ya Les había dado Las instrucciones Antes El tiempo bueno El tiempo de la paz Es el tiempo De la instrucción Es el tiempo De la ejercitación Es el tiempo Donde nos equipamos De las armas De Dios Donde sabemos Que es la oración Que es la intercesión Que es el ayuno Que es la proclamación De fe Que es la actitud Poderosa Que es la llenura Del espíritu Y en el tiempo De la paz Es cuando Tenemos que Equiparnos Para que cuando Llegue el día De la guerra Usted Parado Con toda Su familia Y con la plenitud De la armadura De Dios Resista al enemigo Y el enemigo Caiga vencido Porque es el día De la guerra Y en el día De la guerra Los que están armados En Cristo Son victoriosos Sobre el enemigo Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Fuerte el aplauso Al que vive Y al que reina La Biblia dice La Biblia dice Que este hombre Abraham Armó a los De su casa Y salió Esa noche Y les cayó Encima Aquel ejército Enemigo Que había tomado Prisionero A su Hijo adoptivo A su sobrino Y a toda su familia Y dice que Los rescató Verso 15 Y cayó Sobre ellos De noche Él y sus siervos Y los atacó Y les fue siguiendo Hasta Oba Al norte de Damajo Y recobró Todos los bienes Y también a Lot Su pariente Y sus bienes Y a las mujeres Y demás gente ¿Sabe qué hizo? Él no solo recobró A la familia Sino también La herencia Que les había dado La riqueza Escuche Su familia No va a terminar Siendo una familia Empobrecida Su familia No tiene por qué Tener un designio De dominio Del enemigo Para que padezca Hambre Su familia Si usted Está equipado En Dios Usted rescatará A su familia De la miseria Usted rescatará A su familia De la pobreza Usted rescatará A su familia De la escasez En Cristo Jesús El equipamiento Que Dios nos da En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Bendito sea Su nombre Y dice Que los rescató ¿Cuántos? Míreme un instante Por favor Míreme un instante No se distraiga Con nada ¿Cuántos aquí Tendrán? ¿Cuántos de aquí Que me escuchan Esta tarde Y oyen Estas palabras Estarán pensando Yo tengo Algún familiar Tengo un hijo Que se fue Tengo una hija Algunos están Presos Detenidos Algunos están Lejos Y viviendo Perdidamente Algunos están Atrapados Por la droga Tengo una noticia Que darle Desde su grupo De crecimiento Desde su casa Bien armados Y equipados Usted va a ir Usted va a ir Y los va a rescatar Usted va a ir Y los va a liberar Usted va a ir Y los va a traer De nuevo Con toda la riqueza Gloria a su nombre Santo es mi Dios Mi hermano amado Quiero decirle Mire Ya vamos a llegar Que sobre todo Un hombre Se llama Jesucristo Y Jesucristo Es poderoso Para libertar Para romper cadenas Para recuperar Lo perdido Para prosperar A los necesitados Alabado sea su nombre Yo quisiera Sabe que Sabe que cuando este hombre Cuando este hombre Regresa Cuando este hombre Llamado Abraham Regresa Con toda la victoria Sabe a donde va Sabe a donde va Al club provincial Sabe a donde va A la IEMA Aleluya Dicho sea de paso Mañana Entre paréntesis Le digo Que mañana Tendremos dos actividades Muy importantes 10 de la mañana 19 horas Quiero Verlos a todos Allá en el templo central Aquí cerquita Oroño y 27 Viene Cuando el viene Con todo este testimonio Viene a la iglesia Viene a donde está El pastor Y viene Contando las maravillas Y diciendo La grandeza de Dios Y reconoce La autoridad Del pastor El pastor Tiene un nombre raro Se llama Melquisedec Se llamaría José María Era más lindo Dios te bendiga Jorgito Te quiero mucho Decirle a quien está A tu lado Te quiero mucho Te amo En el amor Del Señor Ahora escúcheme Escúcheme Él regresa Con esta gran victoria Diga Yo también Tengo victoria Y todavía Voy por más Diga Voy por más Mi Dios Es generoso Mi Dios Es generoso Y tiene más Para mí Y yo lo quiero Aleluya Ahora escuchen Dice la escritura Cuando llegó Donde estaba El pastor Dice que este Gloria a Dios Dice que este tomó pan y vino Usted sabe que el pan y el vino Es símbolo de Cristo ¿Sí o no? En aquellos tan lejanos años Cuatro mil años atrás Ya en esos símbolos Estaba presente El sacrificio de Cristo Tomó pan y vino Y lo bendijo Y le dijo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador de los cielos Y de la tierra Y bendito sea El Dios Altísimo Que entregó tus enemigos En tu mano Mire como termina Estoy citando Capítulo 14 De Génesis Verso 20 Ahí estuvo la gran bendición Del pastor El pastor lo bendijo Él pasó al altar ¡Pah! Lo bendijo Cayó ¡Ah! Recibió ¡Más! ¡Toma más! Y más Y palabra de bendición Le daba el pastor Y le compartió El pan y el vino Le compartió los símbolos ¿Está chiquita Romano Acá esta noche? ¿Chiquita? ¿Dónde está chiquita Santa? Te amo en el amor del Señor Mañana vamos a tomar La Santa Cena Para todos los que vengan A las 10 de la mañana Y a las 19 horas Tomamos la cena del Señor El pan y el vino Los compartimos con todos Mañana en el templo central Te bendigo Pero escuchá No solo toma el pan y el vino Sino que cuando él pasa Le ora Y le ora una vez Y mire cuando le ora Escuche y le dice ¡Bendito seas! Abraham ¿Cuántos quieren recibir Esa bendición? ¡Bendito seas! ¡Bendito seas mi hermano! ¡Bendita seas mi hermana! Dice la escritura Que los bendijo El pastor Lo bendijo Él venía de la guerra Tal vez muchos de ustedes Llegaron esta tarde aquí Tal vez muchos de ustedes Llegaron esta tarde aquí Como saliendo de una guerra Tal vez algunos llegaron Con la ropa hecha En una cápsula de cristal Y nunca les pasa nada A mí me pasa Lo mismo que te pasa A vos Y la misma respuesta Para nuestra vida Es la respuesta Que hay para vos Cristo es poderoso Y te bendigo 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 Y dice la escritura Que le dijo Bendito seas Abraham Del Dios Altísimo Sabe que usted y yo Nos bendecimos En el creador Usted y yo Nos bendecimos En el creador Usted y yo Nos confiamos En diosesillos Hechos de mano Usted y yo Nos confiamos En En estampas Que lloran Usted y yo Nos confiamos En imágenes De yeso